Música Baby solo quiero viajar a la luna Ese sentimiento babe no se anula Baby no sé, sé queacey Tengo la mente en la luna Baby solo quiero viajar a la luna Ese sentimiento babe no se anula Baby no sé, sé queacey Tengo la mente en la luna Yeah, nana No sé qué pasa conmigo Pero contigo quiero tener un viaje Vayamos hacia el infinito Tocar las estrellas Y luego me dices Ok, nana, baby nana Contigo yo quiero volar A mí me gusta Esta sonrisa que me hace volar Solo dame lo que quiero Y no sé dinero En la cima estás, baby Todo es lo primero Ya sé si ciego Vete lo que quiero Demos una vuelta, baby En el mundo llego Yeah, yeah Te quiero, baby Vamos a hacerlo otra vez Yeah, yeah Te quiero, baby Vamos a hacerlo otra vez Y solo viajes a la luna Ese sentimiento, babe No se anula Baby, no sé Te quiero, babe Tengo la mente en la luna Baby, solo quiero viajar a la luna Ese sentimiento, babe No se anula Baby, no sé Te quiero, babe Tengo la mente en la luna Yeah Nana, eh, eh, eh Nana, 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 eh, eh Empecé lo mío Si es volar, no me a mí me confío Quieres que yo te llegue a hacer la luna Ya seré decidido Ser tu copiloto La gusta como lo monto Chico único, ya no hay otro Tengo todo eso que te atrapa, baby Tengo todo eso que te atrapa, baby No sé No sé Me equivoqué Tengo la mente en la luna Yeah Nana, eh, eh Yeah Tengo todo eso que te atrapa